¡Hey que pedo Spideys! ¿Cómo andan? Aquí estamos en un nuevo vídeo y pues hoy estamos en un vídeo de My Classy Y bueno chicos, estoy aquí en Surviland 4, he entrado a Surviland 4.5 porque, porque, pues, porque, porque soy un pro y pues, eh, ajá, pito, ajá ¡Qué pendejos hay, güey! Y bueno chicos, este vídeo es para avisar que la zorra asquerosa de Roger, pues, no tiene internet, what the fuck, miren, se le cayó el internet, estaban llamadas conmigo Y pues no tiene internet porque, eh, pues, pasa un auto por mi casa Pues no tiene internet porque le están tirando el internet y no va a poder subir vídeo hoy lastimosamente Y por eso estoy haciendo yo este vídeo para que ustedes lo puedan ver, de paso estoy aquí en Surviland, eh, eh, pues, eh, 4.5 Pues estoy reparando ahí porque, pues, es un spoiler aquí en el canal de Roger, aquí de 424 Y pues nada chicos, es para avisar a eso y que he cumplido mi puta, he cumplido mi, mi, pues, pues, mi promesa, ¿saben? De que iba a meter a Roger a Surviland, lo he metido Así que voy a poner, miren, voy a poner un reto de 500 likes Y si llegamos a 500 likes, meto a Roger a Surviland de nuevo, pero en secreto Si llegamos a 500 likes, meto a Roger de nuevo a Surviland en secreto Así que bueno chicos, ya saben lo que tienen que hacer Pito, 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 pito Y bueno, ya que estamos aquí, pues, este, bueno, eh, mi nombre es este Roger Entonces, este, bueno, suscribirse chicos, por favor, al canal de Calabacín Porque es el mejor canal de todo Minecraft Sí, sí, pito Y pues bueno, él es el mejor canal de Minecraft, lo van a tener en la descripción Así que por favor chicos, este, suscribirse Ya saben que bueno, yo soy super fan de él Ahí está también el texture pack Ya sé que nunca habían visto esta calidad increíble en el canal Estos shaders y eso ya nunca lo habían visto Porque, pues bueno, es que, pues ahora me he comprado una PC Me la compró Calabacín también Calabacín, o sea, ya saben que yo soy el puto amo, ya saben Y, y, pito, pito, pito Minecraft Y pues, eh, pues nada, suscribirse al canal de Calabacín Y a mí Me está llamando mi mamá, güey Puta, puta, me está llamando mi mamá Me está llamando mi mamá No, estoy en el teléfono Espérate, espérate, espérate Pero si el que me está llamando es la puta asquerosa del Roger Hijo de su puta madre, yo estoy grabando pedazo de escroto, carechima A ver, Roger A ver, estúpida What the fuck, mi silla Pinche silla de mierda, suena como el culo A ver, Roger, estúpido Estoy grabando tu puto video Y me, en este momento Te pones a llamarme cabrón Para hacer spam que me estás llamando Es que qué hijo de remilputas, eh Y pasa un auto, mira Un auto, un auto, un auto Rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum Ahí viene, ahí viene, ahí viene Escúchalo, escúchalo Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa Puta vida de asco Ahí viene, mira Es más lento que la fit de Roger, mira Madre mía, mira, 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 oye Y bueno chicos, ya saben que No, no puedo solarse Y bueno chicos, ya saben que tienen que suscribirse al canal de Calabacín Porque es el puto amo Y pues nada chicos, mañana tendrán un video normal Y pues muchas gracias por apoyar este video Y pues nada, los quiero, hasta luego Y pues nada, los quiero, hasta luego